Bueno, la agenda de cambio climático es un tema que el Secretario General de las Naciones Unidas le ha dado una gran prioridad. Nosotros como Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador estamos presentes. El día de ayer, en una reunión previa, presentamos una iniciativa formulada en El Salvador y apoyada por los países del Sistema de Integración Centroamericana SICA. Recordemos que nosotros tenemos la presidencia pro-temporal, el CCAD, en el marco de SICA, que es la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo. Nosotros hemos formulado esta iniciativa en El Salvador y hemos recibido el apoyo de todos los países de SICA. La iniciativa es una iniciativa que busca generar acciones para reducir las emisiones, principalmente en los sectores de agricultura, forestería y otros usos de suelo. Hemos detectado y existen estudios que lo comprueban, ustedes pueden buscar, que más del 50% de los gases de efecto invernadero son producidos por la falta de regulación en las prácticas agrícolas, las prácticas de ganadería. Entonces, hemos presentado la iniciativa, los demás países tuvieron ahí en darnos su apoyo. Es una iniciativa que orgullosamente la formulamos en El Salvador. Que el aporte nuestro sea mucho más que solamente, que no es proporcional a nuestro tamaño geográfico, sino que es un aporte que va a ir más allá. Entonces, esa es la participación. Y este día estamos participando también en la cumbre sobre acción climática, el Climate Action Summit, en el cual diferentes líderes de gobierno, lo están hablando de bastantes presidentes, de qué iniciativas y qué cambios se están haciendo también en sus países en las diferentes prácticas. No solamente las prácticas agrícolas, sino que se ha hablado un poco de emisiones, de regeneración de ecosistemas, de biodiversidad, de animales en extinción, en fin, de todo, o sea, de cómo la economía está ligada intrínsecamente al cambio climático. Es lo que nos corresponde a nosotros generar políticas para, por ejemplo, estamos con el tema de economía verde, con el tema de los carros eléctricos, también para acciones regulatorias. Y lo más importante de todo, y es algo que ya se está haciendo, es la restauración de ecosistemas. El tema de la reforestación, hay una coordinación bien de cerca con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, precisamente para pasar de los sistemas que ya conocemos a un sistema de captura de carbono más eficiente.